La situación es delicada. La situación es muy, muy delicada. Así, en la forma en que se está llevando y la medida que se está... Acá hay un solo objetivo. El objetivo es el compromiso que tiene con el Fondo Monetario Internacional del famoso déficit cero. Que hay un nobel funcionario que no es de aquí, pero es formoseño. Dice ser formoseño, no defiende los intereses de los formoseños. También repite como un griset, pero sin saber ni de lo que está hablando. El déficit cero es solamente... Te saco a todos ustedes, ¿para qué? Para cumplir con el Fondo Monetario. Es eso. El Fondo Monetario que proyectó, primeramente con todas las medidas que había enviado, que proyectó un incremento, un superávit de 2.8, ahora va a ser un déficit, dice, de 2.8. Dice al revés. O sea, que lo está diciendo ya sus propios patrones. Así que, bueno, yo siempre le dije, yo tengo un solo patrón. Mi patrón es el pueblo. Mi patrón es el pueblo.